Profesor Isaías Torres Mejía Hoy vengo con el alma orgullecida a cantarle a las cosas que más quiero Y algo que yo le agradezco a la vida, fue nacer bajo el cielo arenadero El dique con sus aguas bendecidas, baja llenando de vida a mi pueblo Mis paisanos con manos extendidas, le dan la bienvenida al forastero Tiene el honor de ser un santuario, tiene el honor de ser un santuario Donde nace el folclor y el arte, donde se venera a San Etano y se adora la Virgen del Carmen Esta es la tierra de la alegría Donde se sabe gozar la vida Donde se parran de anoche y día Y las fiestas nunca se terminan Y es que así en mi tierra hay, así en mi bello arenal Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Quien diga que la vida no es bella Quien diga que la vida no es bella Quizá nunca en el mundo habrá visto El lindo carnaval de mi tierra Con carroza, con parza y maicena Y es que así en mi tierra hay, así en mi bello arenal Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Para Marta y Juan del David, el Cotín Ay, San Eduardo bendito, bendice a tu tierra ¡Ay! Milagro y Natalia, mis hijas del alma Quien diga que la vida no es bonita No ha venido a esta tierra promisoria Donde nacen las canciones más lindas Que alegran el folclor de mi Colombia Aquí es donde el dolor se vuelve canto Y un sabanero abraza a un vallenato Se recibe a un guajiro como hermano Y se vuelven costeños los callacos Este suelo vio nacer a un ciego Este suelo vio nacer a un ciego Que con un acordeón bien tocada Arrulló el canto de Fuiste Mala Para inmortalizar a su pueblo Este es mi terruño amañador Quien lo visita siempre regresa Y se queda sin prueba el amor De las mujeres arenaleras Y es que así es mi tierra ¡Ay! Así es mi bello arenal Un pueblo que canta Vive y reza por la paz Un pueblo que canta Vive y reza por la paz Quien derrumbó las torres gemelas Quien derrumbó las torres gemelas Quizás nunca en la vida había visto Un 16 de julio en mi tierra O en diciembre un festival bonito Y es que así es mi tierra ¡Ay! Así es mi bello arenal Un pueblo que canta Vive y reza por la paz Un pueblo que canta Vive y reza por la paz Un pueblo que canta Vive y reza por la paz Un pueblo que canta Vive y reza por la paz Por la paz